Después de que Tyung fue visto en el aeropuerto de Niza, Francia, y de que se confirmó que él estaba regresando a Corea del Sur, ARMY compartió estas imágenes en Twitter, de la chaqueta que Vi llevaba en el aeropuerto. ARMY analizaron su significado y descubrieron que significa, la mitad de las palabras que están diciendo sobre mi no son verdad. ARMY relacionaron esto con lo que le sucedió a Vi en París y creyeron que esto es como una respuesta a los rumores de Jenny y él. Pero ¿cuál es la mitad que es verdad, tal vez el Taekook, o lo contrario, ¿qué crees tú? También hay personas que dicen que Vi y Jenny de Blackpink dejaron Niza juntos, pero esto es mentira, chicos, no crean esos rumores porque no son ciertos. Incluso la chica que publicó las fotos y videos de cuando Vi y Jenny dejan el aeropuerto, dijo que tomaron vuelos diferentes, no estaban juntos, y Jenny llegó después de Vi, así que Ty se fue primero y luego ella. Así que no hay nada, incluso la chica que publicó dijo que no es cierto. Y bueno chicos, eso fue todo por este video, no olviden compartir su opinión conmigo en los comentarios, hasta la próxima.